Hace un tiempo hice un vídeo con el top 5 de los goles que más me habían hecho llorar y en él os dije que si llegaba a más de 10.000 likes haríamos una segunda parte con el top 5 goles que más me han hecho cabrear. En él estamos hoy y hoy mismo os digo que si queréis un top 5 goles que más he celebrado, que más he gritado con efusividad y demás, que este vídeo tenga que llegar a más de 10.000 likes, ¿vale? Si este vídeo llega a más de 10.000 likes, que ya no sé ni hablar, tendréis el vídeo con los top 5 goles que más he celebrado, que más he gritado. Así que de vosotros depende. Si lo queréis, machacad el botón de like. Y por cierto, por cierto, suscribíos porque estoy viendo últimamente las métricas estas que te da YouTube que me ve solo un 15% de gente que está suscrita al canal. El resto que me ve no está suscrita, así que por favor el botoncito rojo, si es que es gratis. Si es que todavía si me dijeses que cuesta algo, pues oye, ya depende cada uno. Pero es que es gratis, es gratis. Y la campanita también. Así os avisa cada vez que subo vídeo y estáis ahí a nada. A nada. Subo vídeo, ¡pum! ¡Picha gol! ¡Hala! Bueno, esto último lo viáis, ¿vale? Que se me ha ido un poco la pinza. Pero suscribíos, en serio. Y ya de paso, dejo mis redes sociales por aquí también, ¿vale? Porque sé que alguno me quiere ver por Twitter, por Instagram. Ya que empiezo con el spam, no acabo. Venga, vamos. Ahora en serio. Vamos hoy ya con el top 5 goles que más me han hecho enfadarme, encabrearme... Sí, vamos a llamaros de esa manera. Me ha costado mucho, pero cuando digo mucho es muchísimo. Encontrarlos. Porque sí que es verdad que cuando le marcan goles al Madrid o a la selección, por ejemplo, es más como de tristeza, más de quedarme en shock que de cabrearme. Hay muy pocos goles en los que me cabré. Uno en el que estaréis pensando de hace poco, el de la IAS, pues sí, lo he metido en este top. También es eso. He intentado buscar reaccionándoos para que así podáis ver mi reacción al cabreo. Para que no digáis, bueno, me tengo que creer que en el partido contra el Tenerife de 1998, Diego se cabreó y se tiró por la ventana, cayó, volvió a subir y se sentó en el sofá. Pues es verdad. Es un poco raro que haga eso, ¿no? Entonces he intentado... ¿Lo de la ventana? No, me refería también. La ventana... Sí, bueno. Que he intentado coger, pues reaccionándoos para que sí podáis ver mis cabreos. He de decir que cuidado, que son cabreos, pero que a lo mejor os esperáis que rompa cosas y demás. No, chicos. Y menos en un reaccionando que me puede ver mucha gente. No voy a dar ejemplo de romper cosas por muy cabreado que esté. Me tengo que controlar en algunos aspectos. Entonces, bueno, cuidado porque seguro que alguno en comentarios me dirá Pues yo rompí 20 teles el día que me marcó gol el Madrid al Barça o el Barça al Madrid. O me rompí el móvil de mi hermana, no sé qué. Que te lo creas o no ya es otra cosa, ¿vale? Pero seguro que lo veréis en comentarios. Lo dicho, no me enrollo más y vamos ya al top 5. He dividido los goles del top 5. Está el que menos me he cabreado de estos 5 y el top 1 el que más, ¿no? Es entendible, pero yo lo digo siempre por si acaso que siempre hay algún despistado. Así que empezamos con el top 5. En el top 5 nos encontramos uno de mis primeros reaccionando en el canal, ¿vale? Y para estrenarme, pues no me pudieron dar mejor la bienvenida. No sé si es el primero o será de los primeros. No sé si es el primero, pero bueno. El 1-1 que nos marca Griezmann en el Bernabéu para empatar a uno y para complicarnos muchísimo, muchísimo la liga. Porque es el año que el Madrid ganó la liga al Barça, creo recordar. Y ganar ese partido nos ponía un peldaño por encima de la Leti y todavía más del Barça, ¿vale? ¿Qué pasa? Íbamos ganando 1-0, no terminábamos de cerrar el partido. Zidane hizo un cambio malo y pasó esto. ¡Ese tío está solo en el medio! ¡Ese tío está solo en el medio! ¡Ese tío está solo en el medio! ¡Cabo en la puta, macho! ¡Si es que no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, macho! ¡Joder! ¡Es que no es normal! Está Isco por la izquierda, que tendría que estar en el medio. Está Isco tapando la subida del lateral en vez de estar Cristiano Benzema. ¡Cabo en la puta! ¡Es que se lo tiene merecido! ¡Es que se lo tiene merecido! ¡Por gilipollas! ¡Te pasa por gilipollas, Zidane! Me cabreó bastante por eso, porque suponía la victoria no asegurarte la Liga, porque quedaban muchas jornadas, ¿vale? Estábamos en abril, creo recordar ese partido, y quedaban bastantes jornadas, pero sí que es verdad que es el palo que supone ganarle a la Leti un partido cuando la Leti está en la lucha por la Liga y demás, y que te marquen ahí al final casi al 85 por un fallo defensivo, por un cambio que hace Zidane antes, como creo que he dejado en el vídeo y demás... No sé. Por cierto, he tenido que tapar la parte de abajo del partido, el reaccionando, porque en aquella época la Liga sí me dejaba poner imágenes del partido, incluso todo el partido me dejaba ponerlo reaccionando, pero ahora se ha vuelto tan exquisita que tengo que taparlo y no poner nada, absolutamente ni una sola imagen, porque con una imagen solo ya me pueden bloquear el vídeo, así que no quiero que este vídeo me lo bloqueen, así que por eso tengo que hacer esto. Pasamos al número 4 y nos volvemos a encontrar con la Leti. Sí, es otro reaccionando que hice, pero en este caso es de la Champions. ¿Os acordáis que ganamos 3-0 en la ida de las semifinales a la Leti en el Bernabéu, ¿no? Vale, pues la vuelta empezamos de culo, de culo, de culo, y el 2-0 me cabreo más por el penalti en sí que luego por el gol, porque en el gol no os he puesto el reaccionando, porque me quedo así en plan, no puede ser, pero me cabrea más el penalti y la actitud de los jugadores hasta ese momento, ¿vale? Me cabrea que hagan un penalti tan tonto cuando nos puede suponer una eliminación, no el 2-0, pero sí que se ponían 2-0 y con un gol más nos dejaban, no, empataban la eliminatoria y se ponían la cosa difícil, así que os la dejo aquí. Nada, nada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ha pitado penalti! ¡Ha pitado penalti! ¡Me lo estás diciendo en serio! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Varane! ¡Madre mía, Varane! ¡¿Qué has hecho, Varane?! ¡¿Qué has hecho?! ¡De verdad, Varane, hijo! ¡La acabas de liar! ¡La acabas de liar bastísima, Varane! Bueno, pues lo dicho, en un principio me cabrea más el pensar que no era penalti, porque desde siempre, en plano general, pues hay muchas veces que piensas que no es penalti, pero luego cuando se va el detalle sí que me di cuenta. Ahora mismo no recuerdo el penalti porque no pude poner ni imágenes, porque si no la Champions me lo bloqueaba, la UEFA, mejor dicho, pero sí que si digo que es claro es por algo, ¿vale? Y me cabreo bastante con Varane porque es eso. Bueno, también es un error de principiante, ¿no? Porque Varane, al fin y al cabo, no es tan joven. Tampoco es tan mayor, pero no es tan joven como para cometer esa estupidez de penalti, ¿no? Pero bueno, lo dicho, me cabreaba porque después de un 3-0 en el Bernabéu, saliendo con esa actitud y encima, en el minuto 18, creo recordar, que te marquen el 2-0 ya, pues yo qué sé. Es como lo que le pasó al Atleti el otro día contra la Juve, ¿no? Imagino que el mismo cabreo que tendrían los Atléticos cuando le marca la Juve el 2-0. Pues lo mismo, para que me entendáis. El top 3 ya os va a sonar un poquito más. También es otro reaccionando que hago y es de hace bien poco. El otro día el 2-0 que nos hace el Ayas, que con el 2-0 nos dejaba afuera, es un 2-0 también como el del Atleti, pero en este caso ya nos dejaba afuera el 2-0 y en el minuto 15 de partido, pero recordar, ahora sí. Lo vais a ver y ahora os comento un poco más. Gol de la Ayas, 0-2. La ruleta que le ha tirado Atleti a Casemiro es para que Casemiro coja mañana y diga ¡Me voy de Madrid! ¡Me cago en tu puta madre, Casemiro! ¡Pero qué te han hecho! Pero... ¡Pero...! Poco que decir, ¿no? Yo creo que es más enfado, ya no solo por el partido que también, sino por la temporada en general, ¿vale? Porque es como la frustración de toda la temporada expresada en ese gol. Casemiro no ha estado nada bien esta temporada en su única faceta, que es la de cortar, porque es lo único que se le da bien. Y si Atleti te hace una ruleta y te quedas parado... Te puede hacer una ruleta, yo lo entiendo, porque a cualquier jugador le pueden hacer una ruleta, por muy bueno que sea. Pero sigue detrás de él. Si Casemiro hubiera sido detrás de él y le presiona, yo creo que no da el pase ese tan cómodo como lo dio. Pero lo dicho, me cabreo más por la actitud que por el gol en sí, ¿sabes? Pasamos ya al número 2, al top 2, y aquí nos encontramos a Leo. Nos encontramos a Messi, nos encontramos al gol que supone la derrota en el Bernabéu a pocas jornadas del final de Liga. Esta pasa un poco como la de antes de Atleti, ¿no? Si este partido se gana, sí que se cierra la Liga. Pero es que esta victoria del Barça suponía que se acercaba al Madrid y tenía que luchar la Liga hasta el último partido. Como fue cuando ganamos en Málaga. ¿Qué os voy a decir? Mejor lo pongo y lo veis. ¡No! ¡Por favor, una falta ahí! ¡No puede ser! ¡Ahora en la última! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Una falta! ¿No sois capaces de hacer una falta? ¿No sois capaces de hacer una falta? ¡Qué injusto, macho! ¡Qué injusto! Sí que es verdad que al partido ese llegaban fatal físicamente. Básicamente porque expulsan a Ramos y juegan no sé cuántos minutos con uno menos. Bastante es que empatamos a dos con uno menos. Y luego es que el saque de banda ese... Bueno, Marcelo haciendo de la suya, sintiendo al trote borriquero sin hacer una falta. Y luego Messi que es Messi. O sea, lo deja rematar. Solo es que es la jugada del Barça, la típica. Siempre Jordi Alba atrás para Messi. Es que tendría que sabérsela a los rivales de memoria. Pero no, en ese momento no se la sabían de memoria. Y Messi que hacía el 3-2 para complicar bastante la liga. Menos mal que luego la ganamos. Pero la imagen esa de Messi con la camiseta se va a quedar ahí para siempre. Al igual que la de Cristiano, las celebraciones que hace con el Su y demás. Pues la de Messi se va a quedar, la celebración esa con la camiseta. Aunque no se puso nada. Porque luego el Madrid acabó ganando la liga. Pero la rabia y la frustración de ese mismo instante está ahí. Y por último, en el top 1, esto me fastidia porque no lo vais a ver. Porque no hice reaccionando porque fue hace bastante tiempo. Os pongo en situación, ¿vale? Semifinales de la Champions de hace... Sería 5, 6, 7 años. Creo recordar. 6 o 7 años. Barça-Real Madrid. Mourinho de entrenador. Creo que ahora con decir esto ya os empieza a sonar, ¿no? En la ida expulsan a Pepe por una entrada, por ir con la plancha. Que no toca a Alves. O si lo toca, me da igual. Porque hubiera sido tarjeta amarilla igual. Siempre que va un jugador con la plancha en alto. No es a ras de suelo. No es al tobillo. No, 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 no. Es simplemente... Va así con la pierna. Esta es la pierna de Pepe. Y va así con la plancha. De toda la vida se ha calificado como amarilla. Vale, pues lo expulsan. Pero eso no es un gol. Eso no es la reacción que yo os digo. Es en la vuelta. Se va al Camp Nou. Y casi al final del partido, creo recordar. No sé cuándo fue. Pero sé que es el gol que nos daba el pase a la final de la Champions. Anulan un gol a Higuaín. ¿Vale? Higuaín marca y la anulan porque Cristiano le ha hecho una falta más era, ¿no? Totalmente inventada como se vio. Vale, pues me pasa igual que antes. No es un gol que sube el marcador. Pero es un gol que nos suponía llegar al final. Que anulan injustamente. Y yo lo único que me acuerdo es... Estaba viendo un horno de sofá con mi padre. Me levanto, cojo el móvil y lo tiro contra el suelo. ¿Vale? El móvil no se rompió. La pantalla sí. Pero el móvil sí yo vivo. Pero el cabreo. Y las cosas que dije que no puedo decir. Porque no quiero decir palabrotas y demás. Pero os lo podéis suponer, ¿no? Me cabreo más por... Bueno, os digo un poco así. Dije menudo P-U-T-O robo. ¿Vale? Estoy hasta los H-U-E-V-O-S. De estos sinvergüenzas. Siempre igual. Bueno, lo mismo que dijo Cristiano y Mourinho al acabar el partido. ¿No? Que se fueron a la mista haciendo así y demás. Pues un poco resumido. Gritando, gritando, tirando el móvil, dando golpes y demás. Hasta mi padre, que es muy pacífico. Ese día también con ese gol se cabreó un montón. Vi a mi padre como nunca. Porque fue un cabreo bestial. Ya pasábamos de la ida de la expulsión de Pepe. Y la vuelta nos hacen eso. Pues... ¿Qué quieres que te diga, no? Pero es una de las cosas que decía el otro día con Mourinho. Que tuvo muy mala suerte. Esto no es mala suerte. Esto es... Bueno, no voy a hablar de esto. Porque es tontería hablar en el vídeo de cosas de árbitros y demás. Pero bueno. Al fin y al cabo, me fastidia mucho que no hiciera reaccionando eso. Porque me cabreé muchísimo. Sí que es verdad que a lo mejor si hubiera hecho reaccionando. Me hubiera guardado el tirar el móvil. Básicamente porque el móvil siempre lo tengo apartado en lo reaccionando. Para no andar con él y despistarme. Pero sí que me hubiera... Las palabras las hubiera dicho igual. Los insultos los hubiera dicho igual de fijo. Porque me hubiera cabreado igual o más. Pero sí que el móvil no lo hubiera tirado y no me hubiera cargado la pantalla del móvil. ¿Vale? Así que chicos. Hasta aquí el top 5 de los goles que más me han hecho cabrearme. Ya digo. Si queréis que haga un top 5 de los goles que más he celebrado con más efusividad. Recordad. 10.000 likes en este vídeo. Todos suscritos. ¿Vale? Todos suscritos hoy al canal. Porque sé que hay muchos que me estáis viendo y no estáis suscritos. Así que suscribíos. Activa la campanita. Comentadme qué os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.